El proyecto de agroforestería dinámica, financiado por Naturfund de Alemania. Y esta iniciativa en realidad nace de la red ECOSAF, y dentro de la red ECOSAF en particular de Noemí Stadler, que es miembro del directorio de la Fundación Agroecolandes. Entonces, por el tema del techo institucional es que ECOSAF decide que Agroecol tenga que ejecutar este proyecto. Entonces, desde esa perspectiva es que arrancamos con este proyecto hace pocos meses. Es un proyecto de corta duración, pero que tiene perspectivas a largo plazo. Y básicamente busca responder a la problemática de los suelos y del manejo principalmente del Parque Nacional Tunari. Agroecol andes toma el rol de ejecutor de una propuesta que nace en Alemania con Naturfund y el ECOSAF. Y entre ellos surge un proyecto de reforestar con el método de agroforestería en la parte del Parque Protegido Tunari. Para nosotros, como Fundación Agroecol andes, la crianza de la chácara en el mundo andino se refiere al cariño, al amor y al respeto de parte del hombre a la Pachamama y ese dar y recibir sin condiciones. Es decir, que para nosotros es importante proteger el suelo, la tierra o la Pachamama, como se quiera llamar. Tenemos como un principio. Si tenemos un suelo sano, hemos de tener una planta sana. Si hemos de tener una planta sana, hemos de tener un producto sano. Si hemos de tener un producto sano, hemos de tener una alimentación sana. Si hemos de tener una alimentación sana, vamos a tener una buena salud. Y si tenemos buena salud, vamos a poder vivir bien para seguir haciendo chácara. Esta experiencia nos ha permitido desarrollar, construir una metodología a partir de la interacción de los agricultores, de las instituciones, que en el proceso se viene trabajando. Esta metodología comprende tres momentos. Un primer momento que implica la crianza de la chacra misma. Un segundo momento que es chacreando, aprendiendo de nuestros asesores. Y un tercer momento que es la chacra nos cría. Una suerte de autoregulación a partir de la implementación de las parcelas que los agricultores van ahí trabajando en el proceso. Yo no pensaba que se trabajaba de esa manera con la Pachamama. Ni nadie yo pienso que debe pensar, cuando seamos ingenieros, lo que sea. Esto es lo que es agroforestería, es otro tema. No te enseñan en la universidad, no te enseñan en ningún lado cómo trabaja la naturaleza. Nadie. No solamente nos enseñan cómo meter químico, cómo hacer producir, cómo ganar dinero, eso no más. Entonces está muy bueno, un cambio total va a ser. Por eso las mujeres dicen, ¿será que va a producir? Entonces, la prueba hay que hacer, pero nosotros como hemos ido ya a ir a ver en Aramasi, que realmente está dando, aquí también va a dar. Una práctica diferente de hacer agricultura, donde no necesitamos remover mucho el suelo, porque al remover el suelo estamos destruyendo la estructura del suelo, y al destruir la estructura del suelo, destruimos la fertilidad del suelo. Y esa es la agricultura que hemos ido practicando por muchos años, y no hemos cuestionado para nada la forma de preparación del suelo. Uno habla de preparación del suelo y cree que se nos viene a la mente inmediatamente que hay que utilizar yuntas, tractores, maquinaria para preparar el suelo. Y es un mito prácticamente, donde con todos estos equipos de maquinaria agrícola, yunta, lo que hacemos es remover el suelo, emullir el suelo, pero en un momento está suave, pero después el suelo se vuelve cada vez más duro. Entonces es la forma de destruir el suelo que siempre hemos ido manejando. Y en este enhoque es lo que estamos haciendo, un ensayo para ver y para ir aprendiendo también que sí se puede hacer agricultura, fruticultura, sin destruir la estructura del suelo. ¿Por qué estamos haciendo este acompañamiento? Es porque es una práctica muy novedosa y que puede ser difícil de entender y abstraer, porque para algunas personas puede ser realmente un reto, ¿no?, el cambiar de pensamiento de estar con agricultura convencional en el sentido de realizar monocultivo y si se tienen, por ejemplo, plantas de manzana, tener solamente plantas de manzana y ningún acompañante. La idea de mezclar distintas especies en un espacio pequeño de tierra para algunos es una locura. Entonces lo que se quiere es difundir cada vez más la agroforestería para ir aprendiendo y colaborar en este aprendizaje continuo que se tiene. Y la agroforestería nos brinda la posibilidad de no solo manejar de manera adecuada el suelo, sino también ir generando, por ejemplo, producción escalonada. Yo viendo allá en Aramasi, yo me admiro. Mira, en tal lugar que ni siquiera casi el terreno tiene mucha tierra, pero qué lindo está dando la manzana, las plantas que hemos visto. ¿Por qué no puede dar en mi lugar? ¿No ves? Por eso yo me animo y voy a hacerlo y pienso hacerlo. ¿Por qué no puede dar en mi lugar? 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 Gracias.